... Queríamos preguntarle por la biografía, ¿qué ha pasado con Nieves Herrero? Bueno, personalmente a Nieves la aprecio mucho, lo que pasa, como ya he dicho varias veces, no se asemejan, no he hecho memorias con ella, porque no, vi cuatro capítulos, que están bien, pero que es una novela, yo escribo mis propias memorias, que lo estoy haciendo ahora, gracias. Y al final no va a haber demanda, entiendo, porque temió por una demanda, que nos puede aclarar de ese respecto. No lo sé. ¿Y va a hablar otra vez con ella para intentar, por lo menos... Finalmente con ella me cae, de verdad que es una gran persona y me cae muy bien, simplemente que no se asemejan a la forma de expresarme yo. Gracias. Me hubiera encantado que hubiera estado aquí Carmen Thyssen, no ha podido ser, pero yo, como soy autora de novela, he hecho otra cosa y es una novela sobre un personaje que me parece que es el más importante, de los más importantes del siglo XX y desde luego de esta parte del XXI. O sea que ella merece esta novela y saldrán muchos libros más. Ella, Nieves, te guarda cariño, vaya. Pero aún así dice que esto sigue siendo una novela y que ella escribirá ya sus memorias. Genial, que lo haga, que escriba, que las termine, lo aplaudiré. Me encantará ver si se parece a lo que yo ya he contado o no, o hace otra versión. Yo, vamos, lo que ella haga, a partir de ahora, a mí me ha molestado que no fuéramos juntas, pero a partir de este momento yo ya tengo una capacidad tremenda de... No soy nada rencorosa, me gusta vivir tranquila, quiero a la gente, no, ya para mí, ya estoy pensando en otra novela.